Hola, mi nombre es Benjamín González Bárcenas y vamos a ver este tutorial de una herramienta interesante llamada OneDrive para esto vamos a abrir nuestro navegador predeterminado y escribimos OneDrive en primer lugar nos da Microsoft OneDrive dice OneDrive, descargar planes, empresas, soporte es muy interesante, podemos utilizarlo de esta manera iniciando sesión o bien registrándonos como se ve acá para esto es altamente recomendable tener un archivo de correo de Hotmail en mi caso lo vamos a abrir con Hotmail tengo mi correo de Hotmail aquí está pongo mi nombre abro mi correo electrónico aquí está, este es mi correo electrónico entonces lo que hago es que en el cintillo azul superior dice Outlook.com ahí está el Outlook.com que es el correo electrónico contactos me pasa los contactos que yo tengo calendario ahí puedo ver un calendario con las fechas interesantes que hay y que he registrado está el OneDrive está Word Online que quiere decir que tenemos una posibilidad de utilizar Word como vemos al fondo en gris ahí está solamente vamos a empezar nuevo documento en blanco damos clic izquierdo en donde dice más y podemos trabajar o podemos ver nuestros documentos recientes o examinar alguna plantilla esa es la facilidad de utilizar el Word en línea Excel también aquí está la plantilla del seco al fondo y PowerPoint aquí está al fondo también de la misma manera podemos utilizarlo también tenemos OneNote de hecho es una forma de hacer notas que pues tenemos nosotros de cualquier manera en nuestro en nuestro ordenador a través de lo que se llama notas tenemos notas de blog notas de aquí están y podemos poner las cosas que nosotros querramos no es necesario tenerlo entonces vamos a cerrar esto vamos a dejar abierto solo el correo electrónico y nos vamos al tema de nuestro interés que es el OneDrive aquí estamos OneDrive como ven ya estamos en el sitio de OneDrive en la parte superior izquierda nos dice que archivos tenemos los recientes todas las fotos compartidos nos dice también en la parte inferior cuántos gigas tengo disponibles en este caso tengo 12.2 gigas es bastante amplia la posibilidad que tenemos se tiene bastante capacidad papelera de reciclaje obtener más almacenamiento que generalmente se da a través de por recomendar esto a otras personas como ven aquí estamos nosotros viendo todas nuestras carpetas que tenemos si no queremos verlas así simplemente damos clic abajo donde está nuestro nombre y ahí nos aparecen las carpetas de acuerdo a lo que nosotros querramos cuando iniciamos la utilización de OneDrive lo que tenemos que hacer es crear una nueva carpeta en donde dice crear y donde está el signo más ponemos carpeta aquí voy a poner una carpeta de prueba la creo y como ven aquí está la carpeta ya la tengo lista para utilizarla ahora lo que voy a hacer es minimizar mi 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 pantalla para poder arrastrar cualquier tipo de archivo que querramos si yo tengo archivos por ejemplo vamos a arrastrar este archivo de Word que es el que es el programa del taller sabatino que estamos dando me dice que ya está listo si yo lo quiero ver voy a abrirme a toda pantalla si yo lo quiero ver simplemente hago doble clic en donde está el nombre y va a aparecer en línea aquí está aquí está en línea puedo ver el programa completo y lo tengo listo regreso voy a mis archivos ver el de prueba cuando yo minimizo puedo jalar fotografías puedo jalar videos todo lo que yo quiera vamos a ver si tengo por ahí algún video una imagen esta imagen ya está lista voy a mi one drive oh perdón aquí estoy veo mis carpetas voy a maximizar voy a one drive veo todos mis archivos busco el de prueba aquí está la imagen si la quiero ver ahí está la imagen que baje y así puedo subir videos puedo subir prácticamente lo que yo desee que son imágenes videos podcast o audios etc etc todo esto para que nos sirve todo esto o que sentido tiene para usarlo bueno es muy sencillo para lo que nos sirve estoy cerrando todas las carpetas que abrí es para compartirlo lo puedo compartir simplemente hago clic izquierdo en la casilla que está a la izquierda y me dice quieres compartirlo si si yo estoy en mi empresa pondría el correo electrónico de la persona con quien quiero compartirlo agrego una nota y lo comparto y se le va a enviar por correo lo recibe y lo abre dice los destinatarios solo pueden ver si yo quiero que si yo quiero que ese documento lo trabajemos entre ambos le pongo que pueden editar y también lo envío de la misma manera o puede obtener un vínculo puede ser de solo lectura puede editar la persona o puede ser abierto al público en general así es como yo puedo compartir mis carpetas y en el caso de una empresa es muy importante pero cuando se están enviando información en un correo electrónico pues hay poca capacidad para poder enviar este tipo de correos que tienen a veces imágenes o o videos o cosas que tienen o que ocupan bastante memoria y no se puede hacer lo hacemos a través de esta herramienta esta herramienta es interesante porque yo abro un correo y tengo mi capacidad disponible si se me agota por todo lo que he ido subiendo a este archivo virtual puedo abrir tantos como yo quiera y eso es lo interesante de tener un archivo en la red de este tipo en OneDrive toda vez que ya terminé yo de trabajar que envié mi correo entonces puedo ir de nuevo a mi correo electrónico como ven sigue abierto lo puedo cerrar reviso lo que tenga que hacer cierro la aplicación y puedo seguir trabajando esto es todo por ahora muchas gracias hasta pronto